Esta que he canjeado, pues vamos a darle, ¿no? Vale, han canjeado uno para uno, tres para tres Obviamente es tres para tres, así que van a jugar Una parte de 3v3 con Naviar y con Sujeto. Vale, a ver, Vamos a hacer que al menos, si perdemos la Primera, a... vamos a llevar otra Vale Si perdemos y a la segunda, me lo planteo Nah, nah, tranquilo Yo veo capacidades en este Equipo, ¿eh? No sé yo Mucho confiado me parece a mí Esto me ha de tortón Muy bien, no tengo rango, casi Yo soy GC2 Ya, bueno Suficiente Toma hasta que ¿Patina bien? ¿O alguien? Voy No pasa nadie, soy portero Para la derecha Puxamos, ya no puxamos No tiene un percance Estoy, voy, voy Ay, va, que fake me ha hecho Vale, ¿estamos bien? ¿Sujeto? ¿Voy yo? ¿Pone dejadinha? Ay, va, me ha llegado Cuidado Estoy atrás Tú ya sujeto, ¿eh? Sí ¿Está bien? Esa es ¿Está solo, sujeto? No Fácil, fácil ¿Alguien está en medio? ¿La pongo medio, eh? No Pues entonces no la pongo medio Ah, pues sí, la he puesto medio, eh Ahí la dejo Vale Voy pa' atrás Voy pa' atrás Está bien, está bien ¿Voy yo? Estoy dentro Intento tirar y me sale pa' el medio Tú ¿Cómo está, tío? ¿Voy yo? Tengo fake por aquí Y me llevo primo Hostia, vaya tortón Vamos equipo Bueno Encima su cumple Pues caro, que sí Fíjate, dale Pues sí, todo vale El Darko se agranda cuando hay más autos No Así que es lo mismo El mapa nunca cambia Ah, tú, está ¿Qué? Ah, ve tú, ve tú, tú Perdón Voy, yo, voy Hostias ¿Ya vas, no me voy? Eso es No me tope por aquí Hostia, vaya mierda Esto me ha parado ¿Se da ganas de navegar? ¿Dobt? No, no No he terminado ¿Cómo que no? Vamos ahí ¿Dentro? Ah, no llego Está atrás Está bien, está bien Está atrás No pasa nada ¿Qué pasa? Le he pegado ¿Tú atrás? Ahí voy yo Np, Np Puedo llegar otra Creo que aquí quizás se me complica Ah, es menos mal Ahí voy yo, voy yo Hostia, vaya mierda Bueno, estoy en pared Explotado Buena navidad Voy yo, voy yo Vamos a esperar Lo quedamos Le puso lo misero Claro que sí Y me voy para atrás Voy Ahí voy yo No tengo manos Uy, que me viene un hombre Lo puedo Lo puedo poner en medio Ah, vale, dale tú Está atrás Esa es Está bien pared Uy, cuidado conmigo Voy a esta No Cuidado Vale, está bien Voy yo Es un hombre 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 No voy yo ¿Estás sujeto? No voy yo No voy yo Me espero entonces Venga, ha ido directo Corto Se han cargado de navegar Pues sí Probable que te hable Por lo menos Ahora estoy en portería Yo no veo Está atrás vuestro ¿Dónde va esta es la chicha? Hostia, que este se tira ¿Hay complicaciones? Estamos bien No estamos bien Estamos bien Estamos perfectos No puedo Está atrás Está atrás Está bien Yo creo que se la come No he dado con muchas doces De darle Joder, ¿de naviar? Uy, sujeto Te he visto Ay, no he llegado Cuidado Esa es 10 segundos De equipo Ahí voy yo ¡Hostias! Ahí estáis Yo no estoy, ¿eh? Buena suerte Navi, ahora es tu momento ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble Ha gustado, ha gustado Es porque es el sobrino De un amigo Ah, vale Iba a decir Es que ha dicho Soy el sobrino de Toño Y bueno, Toño es un streamer Bueno, streamer Era el entrenador de boxeo Del millor Y a mí Me hace mucha gracia, chaval Hacía boxeo también, curiosamente Este Toño Pero no Qué buena Me la llevo ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Buah! Espectacular Aportación mía en este gol No ha tocado pelotas Oye, oye No pasa nada Has jugado muy bien anterior ¿Sujete a pinch? Sí Esta partida va a estar difícil de ganar Porque estos me los encuentro Están dos SS Pesados Son Supersonics No, tengo que ser peado ¿Va un aviar? ¡Esa, eh, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Nos motivamos contra los SSL ¡Venga! Dos SSL Hay que mantener Espectacular Siempre confié en mi equipo Siempre confié ¿Dónde vas? ¿Sachicha ha dejado el balón? Teamplay, ¿has visto? ¡Ey, que está ahí! Voy a tirar por mano Hostia, vaya burbas No lo he visto, tío 142 se ha entrado Hostia, es que se la pasa Madre mía Ah, lo llego a ver y me la paro No lo he visto, chaval Cuadra, pero es cuadra Sí, de verdad es que sí La gente va a apuntar a la cuadra Me ha pegado ¡Qué feo eso! ¡Qué buena! Estoy atrás, objeto Me la paro ¡Qué buena! ¿Me la paras? ¡Ah! ¡No! ¡Qué pena, tío! Voy ya, voy ya Vale Esa es buena, ¿eh? Hostia, me han matado ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, qué pena! Hostia, no hay boost aquí Me voy a intentar llegar sin boost Todo tiempo, ¿no? A ver si Hostia, sí Se la come Se la come ¿Me pongo media? O la meto ¡Ah, sujeto! ¡Oh, es muy buena! ¡Qué gran pase! Estoy viendo Joder, si puede venir el boomer hat-trick ¿Eh? Cuidado Lo dudo mucho Venga, se intentará Hombre, es que sujeto Sujeto Tiene voz de docutor, la verdad Lo de docutor es cantante Tiene una voz Potente ¡Eh! ¿Qué haces? Hostia, vaya tortón me han dado Sujeto, no te quiero poner nervioso Pero lo tienes que darle, ¿eh? No puedo No te he puesto nervioso Ya, no tenía turbo Joder, todo porque me ha metido un tortón, tío Voy yo ¿Te has cambiado el teclado o no? Yo he sido con el mismo Lo único que ayer estuve cambiando sensis Si se escucha mucho, bajo la sens No voy a llegar Joder, sujeto ¡Hat-trick! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Naviar! ¡Oh! ¡Pero la pongo, la pongo Oye ¡Hostias! Cuidado 200 de Q ¡Tengo 200 de Q! Maravilloso Maravilloso Soy malísimo Pero termina bien, mira Hago así Me meto un tortón Vamos Y te ha pujado por detrás Qué bueno ¡Empetacular! Tiene potencial de streamer de éxito como tú Bueno, yo streamer de éxito poco Pero No, pero no Éxito bastante ¿Sujeto? Sí ¿Hombiado? ¿Va, va, va? ¿Naviar? ¿Naviar? ¿Oh, naviar? ¿Para ti sujeto? ¡Hat-trick, hat-trick, hat-trick! ¡Oh! ¡No ha podido la presión! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada La corto No te preocupes, no te preocupes, sujeto No te vengas abajo ahora La presión, la presión ¡Venga! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Hostias! Impresionante Me he hecho piz con el techo, tú ¡Hostia, vale, ha pinchado, macho! Increíble ¿Qué pasa? ¿Qué miras? ¿No has veo? Ya ¿Serás pushfire? Ah, sí soy Objetivo que... Hat-trick de sujeto ¡Venga! Hostia, bueno, vamos a ganar ¿Sujeto? Dime que sí ¡Dime que sí! ¡Mete dos! ¡No! ¡Oh, no! Estás destinado a no hacerte un hat-trick, eh ¡Qué tristeza más grande, tú! ¡Joder! Cuidado Oye, no te gusta Esa es naviar ¡Sí, la bicho! ¡El bicho! ¿Ves si o no? No puedo Está bien, está bien Estoy yo Estoy aguantando... Espera, me tengo que ir un poco, eh Tienes tiempo, eh No, quizás no tanto No me atiras, voy a esperar Joder, me están haciendo una de magos Voy yo, voy yo A ver, tengo 20 gustos Esa es sujeta Para ti sujeto Esa es rendida No, no, que cabrones Bueno, está bien Ha estado bien Ha estado muy bien Ha estado muy bien Uy, uy Uy, qué pena, tío El hat-trick ha estado ahí, eh Joder, me ha podido la presión, macho Te lo juro, era fácil Es que me temblaban ya las manos Te lo juro, la presión